Bongo la, bongo cha cha cha, parlami del sudamés Bongo la, bongo cha cha cha, parlami del sudamés Vano, 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 Via Valkaputa Vata, Vata Vata Cha, cha, cha Por Falan de Sudamë Di Bongole Bongola Bongocha, cha, cha Parlami de Sudamë Vano, 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 vano Via Balcaputa Balcaputa, Balcaputa Vano Via Balcaputa 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 Puta 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 Chachachachach Vai ca puta Vai, vai, vai ca puta